Música 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Arranca el triplete! ¡Gracias! ¡Nocturno 10! ¡Nocturno 10! ¡Nocturno 10! ¡Nocturno 10! ¡Nocturno 10 con Amada! ¡Nocturno 10 con Amada! ¡Nocturno 10 con Amada! ¡Nocturno 10 con Amada! Bueno, quédense ahí para la foto nada más, no se muevan. ¡Vamos! ¡Nocturno 10 con Amada! ¡Vamos! ¡Nocturno 10 con Amada! 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 Ahí está, que es el pelajón. Ahí está, que es el pelajón. Ahí está, que es el pelajón. Ahí está. Ahí está. Ahí está, que es el pelajón. 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 Ahí está. Ahí está, que es el pelajón. 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 Bueno, listo, quédense ahí para la foto. Ahí está, que es el pelajón. 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 ¡Pasión vieja nomás! ¡Pasión vieja nomás! ¡Pasión vieja! ¡Pasión vieja! ¡Pasión vieja! ¡Pasión vieja nomás! ¡Pasión vieja! ¡Pasión vieja! ¡Pasión vieja! ¡Pasión vieja! ¡Pasión vieja! ¡Pasión vieja! ¡Gracias! ¡Viva la vieja! 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 ¡No me lo quito! ¡Viento! ¡Vamos! ¡No me lo quito! ¡V almost! ¡Vameению usted! ¡Vamos allá! ¡V almost! ¡Vamos,etto! ¡V almost! ¡Vamos,etto! ¡Vamos,etto! Ahora que hacen que le saco la foto, no se muevan. Arriba a ti, no viejo. No se muevan.